Vivo feliz Vivo feliz Con mi nombre te lo cayó, con mi nombre te lo cayó. No lo fui para decir, no para ser el finido, que siempre he conseguido todo lo que yo he querido. No me hecha a volar delante, el ronquimiento de un castillo. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche, no me voy a dormir tranquilo, nadie tira a mi torre. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche, no me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche. No me he dormido en el agua, a un rayo a medianoche.